El mundo más hermoso 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 Esa pared Que no me dejó verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se paga siempre Debe caer Debe caer Debe platicar Las horas de pensar Yo estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Debe caer 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 Debe caer